¡Suscríbete al canal! ¡Miren qué divino que es este vestido! ¡No es genial! Es un color frutilla, es de Natia Antolin, es en tulle, todo bordado en lentejuelas, divino, ¿eh? ¿Vieron la parte de arriba lo que es? ¡Fabuloso! Aparece como desnudo con todos... ¡Miren! ¡Ah, me encantó! ¡Precioso! ¡Muy lindo! Lo llevo con estas sandalias de tozone en color plata, con tiras cruzadas en el emperio, una pequeña plataforma y súper taco, ultra cancheras, y bueno, y por supuesto con las joyas de Giovanna de Firenze. Me peinó Alberto Sanders, me maquilló Mabiotino y tengo estos aros divinos, en oro blanco y brillantes, que son geniales, y dos anillos, ¿a cuál más lindo? Este que es fabuloso. ¡Miren qué lindo es! ¡Oh, brillante! Un lindo regalo para Navidad. Y este con pavé de brillantes, que es alucinante. Hoy lo vamos a... Hoy tenemos una sorpresa con Giovanna de Firenze, en un ratito lo van a saber. Dije todo, Mirta, ya está listo. Vamos a los títulos. ¡Vamos a los títulos! 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 Bien. Un placer encontrarme con Carolina Dinarby. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, Padi, gracias. Bueno, siempre que te veo me encanta porque es que se vienen las vacaciones, que vienen los trajes de baño de Maya, vienen todos, ya me estoy probando los bikinis. Te van a quedar divinos porque estás bárbara, como siempre. Sí. Me encantan tus trajes de baño. Bueno, ¿cómo andamos? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, sí. Bueno, siempre explorando como nuevas texturas, nuevas estampas, nuevos géneros, ¿no? Sí, sí. Justo ahora lo que te traje es bastante primicia porque lo acabamos de presentar afuera, hace muy poquito, lo vamos a estar lanzando acá recién el año que viene. Así que estamos súper adelante. ¡Guau! ¿Está disponible acá en el país? Sí, hay algo disponible y una parte en realidad es para más adelante. Pero bueno, me gustó traerte algo que está como súper fresquito. O sea, porque vos estás pensando ya en el verano, próximo verano a Estados Unidos. Exacto. Esto es así. Sí, así es. ¿Cómo me gusta la gente talentosa? Estamos con muchas ganas de empezar también acá a difundirnos más y a difundir más la marca acá, ir más para el interior. Así que es como que estamos avanzando un poco con eso. En eso estamos acá en este programa, claro que sí, ¿eh? Bueno, vamos a ver entonces, siempre estamos hablando de dos piezas porque es como tu fuerte, ¿no? No, te traje también algo distinto. Te traje un par de sorpresas. Muy bueno. Por eso te dije que te estaban así como recién salidas y... Bueno. Tragimos. Bueno, acá vamos. Qué lindo color. Cómo me gusta este tono de son. A mí también. ¿O no? Sí. Me encanta. Me parece muy fino y aparte es súper combinable. Bueno, me gustó este año combinarlo también con unos colores medio fluo. Sí. Y vas a ver con el resto de la colección también. Bueno, no te pude traer todo, pero... Qué lindo que queda ese traje de baño, mi amor. Decís que nuestra modelo viene mal de físico, ¿viste? Pero... Sí, sí, la estaba mirando. ¡Guau! Qué lindo es. Queda brutal. Sí, queda muy lindo. ¡Guau! O sea, hace ese efecto nude, ¿no? Sí. Si no fuera por esas tiras de colores, parece como que es una muñeca así transparente divina. Esto viene en talles, ¿no, Caro? Sí, vienen en cuatro talles. Cuatro talles. Estamos viendo el más pequeño seguramente. Estamos viendo el más pequeño. Bien. El más pequeño. Y el corpiño es este tipo triangulito, ¿no? Corpiño tipo triangulito. Sin relleno, sin puyap. Igual es un triangulito que abarca bastante y tiene el voladito, con lo cual es... Cubre, digamos. Pero son estos corpiños que no tienen ni puyap, ni relleno. No, ese modelo no. Ese no. Perfecto. En general trato de hacer modelos de corpiños que calcen bien, pero sin relleno. Tal cual. Tal cual. Aparte, viste que hay muchas mujeres que tienen mucho busto. ¡Ay, miren qué divino! Por ahí en los estratos. Bueno, estos son tejidos. Vas a ver después cuando muestre la espalda y los costados del traje de baño. Sí. ¿Qué es esto? Tejido a mano. Ah, está combinado con un crochet. Ahora le mostramos la espalda arriba. Es todo crochet, tejido a mano. Ah, no, no. Divinor. Sí, es muy lindo. Ah, bueno. Ah, bueno. Y lo que está bueno es que fui con... La espalda arriba, chicos. Les pido por favor. Arriba, no abajo. Arriba. Miren lo que es este traje de baño. Lo lindo es como que fui combinando como distintos colores en el crochet y que van combinando con los estampados y con los lichos y quedó muy lindo. O sea, ¿qué tenemos? Este reptil, digamos, combinado con rosa que me encanta y con crochet, ¿no? Con ese estuvo. Con crochet. ¿Y vienen así todos colales o hay bombachas normales para la semana? Ese era uno de los más osados, pero ahora van a entrar dos que no son colales. No, porque eso es lo bueno también de Caro, que hace distintos tipos de bombachas, distintos tipos de corpiños, ¿no? En la misma estampa y de pronto se pueden combinar, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es lo que hacemos muchos. Claro. Combinar los estampados con los lisos. Ah, bien. Y sí. Y aparte, viste que a veces no somos el mismo talle de arriba que de abajo. No, bueno, eso es de ya. Eso es fundamental que puedas intercambiar y que puedas hacer. Exactamente, porque de pronto tenés un talle dos de cadera y uno de arriba o al revés. Bueno, vos sabes que por eso nos buscan mucho también, porque son pocas las marcas que te permiten cambiar y comprarte lo que quieras. O sea, a mí me encanta que el cliente que viene se pueda llevar lo que quieres. Tal cual. Si quieres solo bombachas porque le gustan nuestras bombachas. Tal cual. Se lleva solo bombachas, o sea, ¿no? Son bombachas que tienen como ese truquito en la parte de atrás que hacen que queden fabulosas realmente, ¿no? Pero bueno, está bueno esto de que puedan combinarse y de que puedan también intercambiar los talles, ¿no? Uno de arriba, otro de abajo. No, sí, totalmente. Bueno, vos también te traje para este verano. A ver. ¿A dónde te vas a ir este verano? No sé dónde me voy. Te tenés que mandar las fotos. Ah, después te mando las fotos. Me parece que me voy a la India. Bueno, ahí te voy a sorprender un poco. ¿A la India en serio? Qué bueno. Sí, me parece. Estuvo la semana pasada, Mónica Sokolovsky me convenció. Me parece que me voy a la India. ¡Eh! ¡Wow! Traje de baño entero. Qué raro, Caro, haciendo atrás de mí en la espalda. Ah. Bueno, pero ese traje de baño es muy particular. ¿Por qué? Yo tengo una asistente que trabaja conmigo hace muchos años y viajó a España. Sí. Y volvió con unas fotos que nos coparon. Y están acá. Y eso es parte de... Están acá. Están ahí. Ah, me encantó. Así que hicimos también un poco de eso de estampar sobre las pelas, fotos. O sea, estamos hablando, por supuesto, de estampas propias y exclusivas y de géneros que no se repiten, obviamente. Este traje un clásico. ¿Este es un clásico? Un clásico mío. Esta es parte de arriba, parte de abajo. Ah, esta es la que queda brutal. ¿Cómo me conoces? Que no me trajo colalés porque sabe que yo con el colalés mucho no. Este, pero bueno, este es un clásico. Sí. Y negrito que siempre el negrito viene bien. Sí, el negro siempre viene bien. El negrito siempre es sentador y queda bien. Y bueno, cuando uno está... No estás tan bronceada es lo primero que te pones. Totalmente. Ah, y este corpiño queda brutal. Pero este es chiquito para mí, ya te digo. No. Puede ser, no sé, ¿eh? No sé. No sé. Mirá que se estira. Bueno, después lo probamos, ¿eh? Sí. Gracias, ¿eh? Como siempre un placer. De nada. Bueno, tenemos más y vamos a decir a nuestras chicas que se asomen y que seguimos viendo solo un pantallazo de todos los modelos y todas las opciones. Tengo la gente que la colección tiene 150 modelos. ¿150 modelos? Sí, te estoy trayendo cuatro. Esa es la mía. Acá está. Esa es parecida, es de la misma línea que la tuya. Ay, buenísimo. Bueno, eso también es como, es de la Alhambra, en realidad, de España. Qué lindo. Y es todos los mosaicos. Los mosaicos. Sí. Todas las combinaciones. Y bueno, usé un poco los colores de esta temporada de la colección. Porque vos sabés que hay mucha gente que necesita o que le gusta el traje de baño entero y no es tan fácil encontrar traje de baño entero canchero. Que tenga un poco de... Que no sea el negro clásico que vos te parés que decir, no, pará. Sí, a mí me cuesta, ¿eh? Me cuesta el entero, viste, que casi nunca hago. Sí. Pero este año me gustaban tanto las estampas que me pareció que también estaba bueno hacerlas en el traje de baño. No, pero es cierto. O a veces suponete el bikini para tomar sol, pero después cuando estás a lo mejor, qué sé yo, a la tarde en una casa, en una reunión, a veces el bikini se pone incómodo y esto es una excelente opción. Y acá, ¿qué vemos? Bueno, y esto es algo nuevo también. Bueno, está haciendo ahora el scrapple, que es de calza bárbaro porque no se te mueve. Que tiene un calce brutal, no hace falta breter. Y también esto es algo que yo no hacía nunca, que son las bombachas altas a la cintura. Que te digo que quedan brutales. Yo este año me parece que voy para ese lado. ¿Vos decís que venís para acá? ¡Ay, te quiero! Pero esta es una bombachata con ondas. Miren la parte de atrás. Sí, la parte de atrás, bueno, tiene ese... El truquito este que hace que te quede brutal. Muy maya. Muy maya. Ese es como tu sello, ¿eh? Sí. Yo no lo he visto en otras marcas acá. Bueno, acá no. Acá no. En el mundo me lo copiaron en todos lados. En el mundo sí. En el mundo sí, las he visto, las he visto en todas partes. Pero digo, acá no. No, acá no, acá no. Acá no, no. Aparte tiene esta cosa de que no marca, de que no te hace... Sí, no es solamente el truquito. O sea, yo lo que trato de hacer es que todo el molde, todo el traje de baño, te calce bien y que no te marque, que no te saque el hollito. Eso es... Es todo una técnica... Es sentirse cómodo en el traje de baño. Porque creo que es la prenda más ingrata. Totalmente. Más ingrata porque estás más expuesta, está toda la vista. Es así, exactamente así. Te tiene que dejar más linda, no te tiene que arruinarlo. Entonces, es un momento difícil el probador del traje de baño. Bueno, sabes que cuando las chicas vienen al showroom es como consultorio del psicólogo. Totalmente. Las cosas que nos cuentan es... Claro. Y uno aprende mucho, te digo. Sí, no, no. Yo aprendí mucho. No, de verdad. Aprendí mucho qué es lo que más le molesta a la mujer, qué es lo que no quiere mostrar, qué es lo donde no quiere que le marque. O sea, de verdad. Una prenda. Está bueno. Y ahí está la buena de la experiencia de ustedes que van a decir, bueno, ok. Escucho todo esto y lo pongo en la próxima temporada. Ya sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Claro, como siempre, un placer que estés con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Un beso enorme a toda tu familia, a tu papi, que lo queremos mucho. Por supuesto, a tu hermano, a todos. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, vamos al elegido de esta noche de Calzados Rally. Aquí vemos esta sandalia con plataforma en madera, con un tornasol, con tiras cruzadas sobre el empeine que la hacen ultra cómoda. En realidad es una sandalia, es un sueco, es una especie de sueco, una chata para usar todo el tiempo a toda hora y queda brutal, súper, ultra cómoda y muy combinable. Divina. Ya están con nosotras las chicas de la colección de Rafael Garofalo. Aquí la tenemos a Karina Monteleone. Y sí, ya estamos pensando en las fiestas, en las vacaciones, en estos días de mucho calor. Y para esto, por ejemplo, una camisa sin mangas, en denim, en jean, muy liviano, color celeste, que se acompaña con este pantalón. Corte de jean, bien tipo legging, bien pegado a la pierna, con spandex en blanco. Este hay que tenerlo. Es un número que hay que tener para ultra combinar con todas las prendas de este verano. Un pantalón blanco esencial para esta temporada. Y aparte con el calce de Rafael Garofalo, ni hablar. Aquí vemos un equipo, una especie de chaqueta en color salmón, con la parte de delantera con transparencia, debajo una musculosa blanca y un short. En este caso en estampado, en algodón, muy fresco, muy canchero, para combinar de varias maneras. Los zapatos también son de la colección de Rafael Garofalo. Acuérdense que vamos a hacer un sorteo por una orden de compra en el outlet de Rafael Garofalo por 2.500 pesos. ¿Cómo pueden participar? Y se hacen fan de nuestra página de Facebook, www.facebook.com barra Dona Moda TV. Ponen me gusta y a partir de ahí ya participan en el sorteo. Siguen las instrucciones, por supuesto. 2.500 pesos en el outlet de Rafael Garofalo. Divina esas prendas también de la colección. Bueno, hablamos del verano, hablamos de tener las piernas en condiciones y a veces vemos y decimos, uy, tenemos una telangiactase, una arañita. Bueno, la doctora Sandra List tiene soluciones para este tema. Estamos con la doctora Sandra List. Bienvenida, Sandra. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, siempre hablamos de estética, de adelgazar, de estar más lindas, de prepararnos para el verano o de estar bien todo el año. Porque en realidad a veces uno dice, se concentra en los meses del verano y el resto del año, no. De cierto. Hay que estar siempre bien, ¿no? De cierto, todo el año hay que estar... Todo el año, sí. Exacto. Bueno, hoy te quería contar un poquito sobre un tema que nos preocupa a todas las mujeres y algunos caballeros también. Ah, mira. Es el problema de las varices. Ah, sí, claro. Que afean las piernas. Que afean tanto las piernas y que en realidad son problemitas que nos vienen molestando durante todo el año. Pero ahora, en el verano, cuando empezamos a mostrar las piernas, empezamos que la flaxidez, que la celulitis, que las arañitas y muchas mujeres teniendo piernas espléndidas no se atreven a mostrarlas porque estos cordoncitos que siguen el trayecto de las piernas, en las pantorrillas, en los muslos. En los laterales, sí, sí. Bueno, vos sabés que las varices son un problemita de una dilatación de las venas por una debilidad en sus paredes o por una debilidad en las válvulas de retorno. Sí. Son mucho más frecuentes en los pacientes que tienen sobrepeso, luego de algunos embarazos, el uso de anticonceptivos orales. Ajá. En algunos casos, pacientes, personas que trabajan muchas horas de pie, trabajadores de farmacia, camareras y vienen frecuentemente con este... Enfermeras. Enfermeras, muchas horas de pie, entonces la sangre se congestiona en la parte más inferior de las piernas y trae demás picazón, irritación en las piernas y a veces estas manchitas que se llaman las manchitas ocre en las piernas y hasta las hueseras varicosas. No. Te cuento que hemos traído un tratamiento único en el país. Sí. Realmente este equipo hay uno solo en el país, en Buenos Aires, hay otro más en el interior. Se trata de un láser, que es un neodymium jack de pulso largo, que permite eliminar arañitas y telangiectasias en una a cuatro sesiones. Bien. O sea, por supuesto hay que evaluar en qué tipo de arañitas se puede aplicar o no, ¿no? Sí, por supuesto. Primero los pacientes tienen una evaluación médica previa, pero con muchísimo cuidado. El tratamiento es muy veloz. Sí. En una sesión, dos sesiones, como máximo cuatro, estamos viendo resultados sorprendentes. ¿Y eso se puede hacer ahora en esta época que empieza el sol, el verano? Esta es la época ideal. Esta es la época ideal. Realmente se hace en una aplicación sin agujas. Sí. No te inyectan nada. Sin hematomas. Antes lo único que teníamos era la esclerosis, a través de inyecciones que entraban en las venitas. Eran muy dolorosas. En algunos casos dejaban manchada la piel. Sí. Luego apareció el láser vascular, múltiples sesiones, 10, 12 meses de tratamiento. Luego aparece la luz pulsada vascular, 8 sesiones, 12 sesiones de tratamiento, 8 a 12 meses. 2 a 4 sesiones, pero como máximo. Sin agujas, sin dolor, sin vendas, sin manchas, sin hematomas. Fabi es fantástico. Fabuloso. Aparte sin tiempo de recuperación. Excelente de acá. Sin vendado. No necesitan usar media elástica posteriormente, ni vende elástica. Realmente es un tratamiento muy moderno, súper exitoso. ¿Tiene alguna contraindicación? ¿Alguien que no se lo pueda hacer? Bueno, en realidad no lo hacemos en piernas que tengan infecciones o inflamaciones activas, que sospechemos que hay una lesión más profunda por detrás, pero todo esto lo podemos detectar fácilmente en la primera evaluación médica. Y lo otro que te quería contar también es que hemos traído una espuma que es excelente para tratar las piernas en esta época, en el verano, que es una espuma, es la body shape con el liposel complex, que es una espuma que permite reafirmar, alisar celulitis, pero también mejorar la circulación. Bien. Que es un tratamiento que utilizamos mucho después del tratamiento láser para las piernas. El tratamiento se llama Clarity. Ajá. Que esto justo me olvidé de comentarte. Y esto es un complemento ideal para cierre de tratamiento. Buenísimo. Entonces reduce, reafirma, y además mejora la circulación en profundidad. Entonces, bueno, este es un obsequio para vos. Ay, gracias. Para que lo tengas. No es que yo tenga arañitas, no se lo vayan a creer. No, por supuesto. Lo podés regalar a alguna amiga que sepas que lo necesita. No, es para mí. Pero es excelente. Buenísimo. Muchas gracias, Sandra, por estar con nosotros. No, por favor. Gracias a vos, Fabi. Gracias. Bueno, continuamos ahora con el programa. Estamos con Diego Girard, director de eventos de Piazzolla Eventos. Bienvenido, Diego. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás tanto tiempo? Es cierto. Muy bien, por suerte. Bueno, estamos con una nueva iniciativa con esto de qué es Piazzolla Eventos. Piazzolla es un, primero que nada, es el centro de arte, eventos, espectáculos. Sí. Es un lugar único, sofisticado, elegante, incomparable en pleno centro porteño. Ajá. Sí, sí, en la galería Güemes. Ah, mira vos, ¿y ahí se puede hacer todo tipo de eventos? Organizamos todo tipo de eventos. Ya el hecho de no tener presupuesto, no tener recursos humanos o tiempo para organizar. Tiempo, a veces tiempo, claro. Claro, tiempo para organizar tu organización de eventos de fin de año, tu jornada de capacitación. Un cumpleaños, una, claro, sí. Sí. Algo que, una actividad con tus empleados, obviamente. Y por qué no tu casamiento también. Mirá. Todo lo podés hacer si contratás a Piazzolla Eventos. ¿Por qué? Porque te damos todas las soluciones integrales que necesitas. O sea, la música, el catering, las mesas, todo. 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 Es más, nos caracterizamos por hacer eventos como se dice llave en mano o all inclusive. Ajá. Sí, sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Y porque te damos todo desde el salón. O sea, vos llegás y decís, cumplo 30 años. Quiero hacer un evento, quiero hacer mi festejo. Y vos me decís. Quiero hacer tu festejo, una jornada de capacitación, un congreso, lo que quieras. Nosotros te damos todo el asesoramiento en la intervención integral del evento. Te damos, aparte, un excelente y renovadísimo catering, que es fantástico, ya lo vas a conocer cuando vayas. Mirá, ¿y cuándo voy? Sí, obvio, tenés que venir. Y tenemos todo lo necesario en técnica, sonido, DJ, ambientación, todo lo que hace a que tu evento... Sea exitoso. Sea exitoso. Esa es la realidad. Claro, es cierto, porque la verdad que la gente tiene cada vez menos tiempo para organizar y para pensar y para... Si alguien te dice, bueno, yo te soluciono todo, te hago todo y ya está, listo. No, además que los lugares... La verdad yo lo conozco, no conozco el lugar. Es un multispacio, tenés el Teatro Astor Piazola, que es como el Colón chiquitito. Sí. Como te decía, Art Nouveau de 1915, es una maravilla, ha traído todo de Italia y de Francia. Tenés el increíble Salón Triunfal, que tiene hasta una pista iluminada desde esa época. Imagínate lo que es. La galería de arte, el hall central, que es fantástico. La verdad que tenés un espacio y unas condiciones para realizar todo tipo de eventos. Y no nos olvidemos de algo fundamental, que si vos tenés gente de afuera, de trabajo tranquilamente y decís, ¿a dónde puedo enviarlos? La incomparable cena show de tango de Piazola es un clásico. Ah, mira. Sí, sí, sí. ¿Vos vayás a tango? No. Bueno. ¿Venís temprano a las 8? Ajá. Te damos una clase de los 8 primeros pasos de tango. Sí. Después vas a cenar, una cena de 3 pasos, con bebida incluida, fantástica. Ajá. Y a las 10 y 10 aproximadamente, 1 hora y 20 de un show de tango. El show. Incomparable. Pero mirá que bien. Bueno, entonces es una muy buena opción, especialmente ahora que se acerca fin de año, que en realidad hay muchas empresas y mucha gente que está organizando sus eventos de fin de año. Exactamente. Sus reuniones y demás. O posibles casamientos el año que viene, o los cumpleaños, qué sé yo, cualquier tipo de... o jornadas, como vos decís, jornada de capacitación. Es increíble lo que las empresas nos reclaman y nos piden permanentemente los lugares para jornadas de capacitación o para charlas, networking, todo ese tipo de trabajos. Bien. Bueno, gracias Diego, un placer. Por favor, gracias por venir dentro de poco. No, bueno, tengo que ir a conocerlo, porque la verdad no lo conozco, así que en cualquier momento me hago una escapada. Fantástico, gracias a vos. Gracias a vos. Vamos a Matices a ver qué elegieron hoy. Aquí la vemos a Guadalupe Juárez, ella es la cara de Matices para nosotras, para las mujeres, con un vestido de novia, en este caso con una línea, la falda es campana, una muy buena espalda, un vestido mezclado sexy y romántico a la vez. Ustedes saben que Cloti de Matices va a buscar y hacer lo preciso para que tengan ese vestido soñado, ya sea para una chica de 15, para una novia, para que realmente sean protagonistas esa noche. Bueno, está con nosotros la gente de Rafael Garofalo una vez más. Vemos esta colección ya pensando en las vacaciones, en el verano, en el fin de semana. En este caso es un equipo de dos piezas, una remera estampada por delante, atrás encaje, elastizado y un bermudas en denim. Súper cómodo, ultra canchero. Para precisamente esto, el fin de semana, para estar cómodas o para ir planificando ya las vacaciones. Por si refresca tenemos aquí una campera en gabardina blanca, con bolsillos plaqué, con botones bijú, con bordados en los bolsillos, sobre una básica naranja y este pantalón con pierna más ancha, no llega a ser un palazzo, pero es pierna derecha. Estampado, que combina los naranjas y los azules, pero estas tres prendas admiten cantidad de otras combinaciones. Y por último, también otro equipo de dos piezas, una remera estampada, con brillitos, la parte de atrás lisa, que combina perfectamente con un bermudas blanco. Ya saben que los bermudas, los jorts, más cortos, más largos, de jean, de género, deslastizado, rígido, lo que sea, son el ítem fundamental de esta temporada. Los calzados también son de la colección de Rafael Garofa. Seguimos ahora con Dona Moda. Aquí estamos con Bebé y Alberto Sander, ¿cómo andan? A ver, los hombres no tienen problemas porque se ponen pantalones. Nosotros tenemos, viste, traje de baño, pollera, mini, shorts, viste... Esto no es justo. El verano no es fácil. No es fácil el verano. Tienen sus ventajas. Entonces, si no tenemos tan bien las piernas, por lo menos podemos tener bien la cabeza, bien el pelo. Le quiero mandar, ya que estoy con el tema, le quiero mandar un saludo a Carlos Pizanú. Ah, mira. Que me está cuidando para el verano. Pero no, Carlita, le mandamos un beso enorme a Carlita. Sí, 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 gracias. Por supuesto. Bueno, lo que no podemos arreglar, lo ocultamos. Sí, tal cual. Lo arreglamos con la cabeza, estamos divinos. Y nos bloqueamos con el pelo. Claro, nos bloqueamos. ¿Qué tenemos hoy? ¿Tenemos un cambio? Sí, un cambio para este verano de color, de forma, de todo. De todo. De todo. Bueno, vamos a verlo. Dale, vamos a verlo. Hoy nos acompaña Carolina. ¿Cómo andás, Caro? ¿Bien? Bien, bien. Todo tranqui acá. ¿Qué me propones? ¿Qué te propongo? A ver, ¿y qué? Contanos un poco para saber la historia. Mirá, yo hace cinco o seis años que uso más o menos un poquito una melena larga. Más o menos como está. Exacto. Y voy cambiando un poquito más, un poquito menos, pero la verdad que ya estoy bastante como aburrida, aparte a mí me gusta cambiar y la verdad que no sabía si ir un poquito más corto, pero la verdad que no sé si me va a quedar bien, por eso es que... Cuando decís un poquito más corto, ¿te referís de melenas o querés ver si podés irte un pelo más corto realmente? Yo pienso que por ahí una melena para empezar, pero en realidad me gustaría saber cómo me queda el corto. Bueno, ella está dispuesta a lo que le propongamos, así que vamos a hacer una cosa. Hablo con Albert, armamos una buena propuesta y te la traigo. Dale, dale. Perfecto. En el caso de Carolina, ¿qué vamos a hacer? A ver, el pelo de Caro es finito, entonces cuanto más largo más se afina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ella plantea que puede llegar a tener una melena, pero es un poco más de lo mismo. Entonces, yo le voy a proponer, que lo estuvimos charlando con Albert, irnos a un pelo bien corto. Ella tiene una cara hermosa para irnos a un pelo corto, siempre y cuando esté, obviamente, correcto para sus ángulos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar unas patillas bien finitas, pero chatas. Vamos a dejarle en la zona alta un flequillo largo, pero que tenga un poco más de volumen y que esté la cabeza más redondeada y con más importancia. Y una nuca que esté bien rebajada, pero que de perfil se vea una nuca súper importante, bien rebajadita, con un estilo muy fresco, muy canchero, muy propio. Le va a encantar, por lo menos sale de la melena, va a quedar muy bien y lo va a disfrutar. ¡Ah, bueno! Más corta, más clara. ¿Cambiaron todo o no? Cambiamos todo. Sí, los ángulos. Otra cosa. Bueno, Debbie. Bueno, acá estuvo trabajando Marisa. Mira, Marisa. Sí, vino el verano, ella se animaba, así que aclaramos el pelo, dejando un poco de contraste con su raíz para no... Para que no sea tan parejo, para que sea más divertido. Sí, para que no sea tan parejo. Así que no la queríamos meter en un color todos los meses. Sí, claro. Con la peluquería. Y aparte aprovechamos a dejar la nuca más oscura. Más oscurita, me gusta. Sí. Las patillas más oscuras, eso le queda muy moderno, muy canchero. Ajá. Y, como decíamos antes, ¿qué hicimos? Un pelo corto con, como contaba al principio, la parte alta más pesada. Sí. Alargamos un poquito el flequillo con su propio pelo, pero trajimos más pelo de la zona de atrás hacia adelante, porque lo tenía un poquito corto. Y se mueve. Ajá. Y Albert, sí. Acá estuvo trabajando Moni también. Y hicimos una nuca súper rebajada, chata, pero con un estilo súper propio. La voy a dejar a ella, pero si no... Bueno, contame vos. Contame cómo te ves, por favor. Muy bien. La verdad que me siento muy contenta con el cambio. Gracias a la diosa. ¿Habéis usado así corta una vez? Nunca. Es la primera vez. Estás debutando con el corto. De gusto. De gusto. Qué lindo. Me gusta. La verdad que estoy muy contenta. Y, nada. Nuevo para mí. Lo vas a disfrutar. Y lo importante, yo le preguntaba, ¿qué dijo tu gente? Porque viste que a veces es un shock. Fundamental. Y decís, ay, no, ¿qué te hiciste? No. Cuando dicen, ay, sí, sí, sí. Lo voy a decir, ah, chao, ya está, listo. No, les encantó. ¿Les encantó? Sí. Más joven. Ah, y eso es fundamental. Pensá que en un día ya es demasiado. Sí, sí. Un día ya está, me alcanza. Ya está, claro que sí. Es un cambio fuerte. Sí. Vale la pena este tipo de cambio. O sea, cuando están preparadas para ayudarlo. O sea, bueno, porque esta es la edad. Sí, claro. Me hace más joven. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? A veces lo puede ayudar un poquito más de costado. O sea, puede jugar muchísimo. 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 Bueno, y en cuanto al color, es cierto, eso de que no va a ser esclava de estar cada 20 días haciendo ese color. No, porque al tener un poquito de raíz, le permite que, puede tirar dos meses perfectamente. Sin ningún problema. Y un poquito más. Bueno, ¿cuánto hace que Moni Antonopoulos no se lo... Exactamente. O sea, ya tiene unas raíces y queda bien. Y queda bien. Porque, o sea, ¿cuántos veces se lo hicimos? Sí. Tres meses, dos. Sí, sí, tal cual. Está bueno. Bueno, a disfrutarlo entonces, ¿eh? Gracias. Gracias, bebé. Gracias, Alberto. Gracias. Me encantó. Seguimos ahora con el programa. Antonopoulos participó en el Moda Look, ese desfile de Avenida Callao que se hizo el 26 de octubre. Son estos desfiles tradicionales con la llegada de la primavera. Estuvo organizado por Guillermo Azari con el auspicio del Gobierno de la ciudad. Realmente fue un desfile fantástico en la mitad de la Avenida Santa Fe. Santa Fe Callao estuvo divino, realmente. Hubo algún escandalete por ahí con Karina Jelinek y demás. Pero bueno, la verdad, el desfile salió impecable. Estuvo Nicole Neumann, Zaira Nara, Julieta Prandi, Luis Fernández, Soledad Solaro y muchísimas más. Todas las top models estuvieron ahí y realmente fue un evento muy distinguido. Mírenlo. Bueno, continúa la moda, por supuesto. Y ahora vamos a recorrer la propuesta de Tosone. Una tradicional casa de zapatos que nos acompaña en esta presentación. Con una de sus tiendas más importantes que está acá a metros nada más en Avenida Callao 1145. ¿Qué nos muestra? Su colección primavera-verano 2015 con propuestas urbanas y súper cancheras para el día. Fueros metalizados, brillantes y mate, color suela, coral y negro. ¿Sabías que nuestra comuna del Banco Ciudad tiene dos nuevas boutiques de crédito con atención personalizada? Puedes acercarte a la Ceras y Montevideo o Santa Fe y Zupacha para conocer todos los beneficios que el Banco Ciudad te ofrece. Ya conocés tu ciudad, ahora conocés tu banco. Y también en esta comuna es la primera que tiene una cuadrilla contra el graffiti vandálico. Muy bien. Son muchachos creativos, ¿viste? Sí, que tanta gracia no nos hace su creatividad. Que en su casa no pintan, pero no marcan ni una pared, ¿viste? La creatividad es tu casa. Ok, pero pintan las paredes. Bueno, por suerte ya se limpiaron más de 2.500 frentes de casas y comercios. Y para fin de año estamos apuntando a tener cero grafitis en la Recoleta. Buenísimo, Awi. Iniciativa genial. Otra más de la Comuna 2 de Recoleta. El make-up de las modelos es de Sergio Erasmo, Senior Artist. De Mac, Cono Sur. Y los vestidos son de Laura Rodríguez. Los peinados de las chicas fueron realizados por Javier Luna y su staff. Y lo que estamos viendo ahora es la propuesta de Tozone. Tozone nos propone destacadas texturas, materiales nobles, detalles en pelo y piedras. Acompaña la colección con bolsos de mano, marineros y shopping bags combinadas. Para la noche cerramos con tacos y plataformas en charol, super altos y con detalles en cadenas color oro. Soledad Solaro nos acompaña llegando a la punta de la pasarela. Y Mariela Pigoni. Esta fue la propuesta de Tozone, que las espera en todas sus tiendas y también en su tienda online, para que puedas comprar desde cualquier punto de nuestro país, que es www.tozoneshop.com.ar Hablemos de diamantes, León. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un placer estar acá contigo. León de Giovanna de Firenze, qué bueno. Bueno, igual estuve siempre bien reemplazado. Por supuesto. Marcela ha hecho todas las cosas. Perdón, estaba siempre detrás de cámara controlando todo, absolutamente. Y tomando champaicito, te he visto. Exacto. Te he visto permanentemente. Estás divina. Muchas gracias, León, muchas gracias. Bueno, hablemos de diamantes, hablemos de brillantes. Qué cosa linda, ¿no? Un brillante para toda la vida, ¿no? Claro que sí. Viene de la palabra damas que es indomable. Es la piedra más valiosa de las valiosas del universo. Bien. Y aparte es la piedra más dura. Ajá. Por ejemplo, los diamantes que no se utilizan en joyería. Sí. Se utilizan para cortar el acero. Por ejemplo. Existir una condición muy especial. Sí. Y lo que yo hoy te quería proponer es transmitir que el diamante es una inversión. Sin duda. Que tiene un valor internacional. Para toda la vida. Exacto. No pierde su valor. O sea, no pierde su valor. Claro que sí. Qué bueno. Además, independientemente de lo que vale en una cuestión monetaria, también tiene el valor de lo afectivo. Pero cuando alguien regala un brillante, cuando alguien regala un diamante, va más allá del valor de plata, ¿no? Exacto. Tiene una connotación afectiva. Aparte es el poder, es la fuerza, es la fortaleza. Es la fortaleza. Es la fortaleza. Seguridad. Ajá. Hay que tener un diamante, chicas. Chicas, hay que tener un diamante. Y vos sabés que nosotros, las piedras que pisen más de un quilate, las vendemos con certificado de autenticidad. Es decir, que le da tranquilidad a la garantía. O sea, ¿y cómo se eligen los colores? Porque viste que... Yo, Piras, de veces acá muestro los diamantes brown, por ejemplo. O los... ¿Cómo es esta división de colores? El color es natural. Es decir, la piedra nace de una determinada manera, se la extrae del fondo de la tierra. Sí. Es muy costosa la extracción de los diamantes. Y el color es el que va a mantener... Siempre. Siempre. El color y la calidad. Es decir, los más valiosos son los diamantes blancos. Que no tienen nada turbio, que no tienen ninguna verigna de nada. Un tema es el color y un tema es la pureza. La pureza. Influye el color por un lado, la pureza por otro, el tamaño... Sí. Y la... Y cómo está tallado. Claro. Y eso determina su valor. Es decir, una piedra de un quilate puede costar 1.500 dólares o 45.000 dólares. Ay. Claro. Depende de todas esas condiciones. Exacto. Bueno, ¿querés que vayamos viendo algunas de las piedras que trajiste hoy, de las joyas? Lo que de alguna manera estamos mostrando es una colección de joyas con diamantes. Sí. Como para que la gente pueda... Elegir. Elijan chicas. Y señores. Porque en realidad muchas veces las joyas las regalan los hombres. Exacto. Sí. Con motivo de un aniversario, un casamiento... Y hay algo muy importante. Sí. Por ejemplo, en la época de guerra en Rusia, por ejemplo, como familias que perdieron todo, pero guardaron sus joyas. Sí. Con eso después pudieron trasladarse y recuperar su situación económica. Tal cual. Tal cual. Claro. Sí. Además, este... Claro, es lo que decíamos antes. Los valores no pierden valor. A veces se crecen todos. No. Sino que va creciendo. Es decir, un diamante con los años su valor aumenta. Tal cual. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Tiffany? Sí. ¿Y ahora ver el diamante más grande del mundo? ¿Te acordás? Qué impacto, ¿no? Qué impacto. Que nos abrieron la puerta de Tiffany a nosotros unos minutos antes. Siempre la abren a las 10 de la mañana. Y esa vez nos abrieron a nosotros para que podamos filmar. Qué linda. Qué lindo. Qué linda experiencia. Qué divina. Mirá lo que es esta gargantilla. Es una gargantilla. Mira, brillante navet, brillante redondo. Es tipo de princesa. Es la gargantilla. Esa es la de la princesa. ¿Esta es de la princesa? Esta es la princesa. Claro, claro, sí, tal cual. Y bueno, y por supuesto... Uy, mirá estos anillos. Divino. Aquí tienen distintas maneras o distintas formas de diamante. Vos pensá que un brillante de un quilate pesa dos décimas. Más la quinta parte de un gramo. Ajá. Es decir, su peso es mínimo. Mínimo, mínimo. Pero el brillo es maravilloso. El anillo que tiene en el dedo índice me parece soñado. ¿Y el otro es un solitario? El otro es un solitario. Es una baguette y acompaña a un baguette en oro blanco. Y el que te gustó a vos son todos brillantes cuadrados. Divino. Con ese engarza invisible que parece que hacen que sea una sola piedra. Maravilloso. Maravilloso. Qué lindo. Bueno. Acá tenés dos pulseras distintas. Es para acompañar la presencia. El diamante es la belleza y es la ofrenda que el hombre hace a su pareja. Qué bueno. Es para toda la vida. Es para siempre. Por eso decía esto del plus del valor emocional, del valor afectivo. Además de que, bueno, sí, que dura para toda la vida, que sé yo. Pero en realidad lo que tiene es eso, la cosa emotiva, emocional. Que es muy importante. Que es muy importante. Que es muy importante. Que vincula y es como una ofrenda. Aparte, toda tu vida te acordás quién te regaló esa joya. Ella. Eso es para toda la vida. Sí, listo. Ya está, claro. Es así. León, un placer verte de nuevo acá que esté sentado con nosotros. La verdad es una alegría grande. Estás bárbaro. Estás muy pendejo vos, ¿eh? Sí, sí, sí. Por ese saquito envivado, estás muy pendejo. Bueno, nos vamos a comer a piegar y después, apenas terminemos. Me parece muy bien. Gracias, un placer, un placer. Gracias. Bueno, me olvidé, Mirta, ¿a dónde vamos? Matices para ellos, a ver. Aquí nos vemos a Juan Andrés con un equipo de la Alta Sastrería de Matices Ceremonia. En este caso con uno de estos géneros exclusivos. Con un brillo especial. Es un tres piezas, tiene chaleco, está todo envivado, abre hacia adelante. Recuerden que Tito de Matices tiene 12 cuotas sin interés para lo que es Sastrería de Hombres. Así, ¿eh? Con todo, con camisa impecable, con el pañuelo, con el corbatón. Con todos los detalles para que ese hombre se sienta realmente increíble en esa noche especial. Que puede ser papá de 15, cumpleaños, casamiento o simplemente una fiesta, ¿eh? Bueno, continuamos ahora con el programa. Alucinante este vestido de la colección de Gabriel Lash. Miren lo que es. Soberbio, absolutamente bordado en oro. Fabuloso. Y la verdad, solamente le subió el cierre. Increíble. Miren lo que es. No, 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 no puede ser más lindo. El género tiene algo de transparencia. Todo bordado. Ah, no, no. Me quedé así, para toda la vida. Así quedé. Ah, no se puede creer. Divino. Me cambié las joyas, por supuesto. Me puse estos aros en oro amarillo y tres colores de perlas que son soñados. Una delicadeza. Pero bueno, tenía tanto bordado el vestido que solamente admitía eso. Y este anillo que la verdad que es glorioso. Es una perla de un tamaño bien importante en oro amarillo y brillantes. Me queda un poquito grande. No es para mí esta león. No es 14. Debe ser un numerito más. ¿Me acompañan? Está con nosotros Gabriel Lash. Hola, Gabi. Sí, bienvenido. Muchas gracias. Estás increíble. ¿Ves que me puedo quedar así, para siempre, todo el tiempo? Siempre viva, podés usar toda la colección tranquila. Es increíble. Qué lindo este vestido. Aparte esta vez no lo probamos, lo trajimos directo. No lo probamos porque no tuve tiempo. No tuve tiempo de ir, estuve como loca. Y me trajo dos opciones, yo dije, el dorado, el oro que es fabuloso, que es divino. Estás increíble, esas joyas son fabulosas. Estas joyas son divinas. Me puse nadita porque lo dice todo el vestido. Impecable, impecable. Que formó parte de esta última colección, ¿verdad? Esta en realidad es Music, que fue la colección que se presentó en el Teatro Colón. Sí, divina colección. Exactamente. Todos estos tonos, así, muy nude, muy oro, los viejos. Fue la primera vez que seguí una paleta de colores bastante, o sea, que tuve un hilo conductor con los colores. Viste que yo soy bastante ecléctico con esto. Ecléctico, tal cual. Y a veces usas estampas y a veces... Sí, sí. Pero bueno, esta fue la primera colección que tuve un hilo conductor y tuvo muchísimo éxito, o sea que lo voy a tener en cuenta. Ok, ¿eh? Realmente son cosas que uno va aprendiendo. Pero bueno, viste, aparte, bueno, esto como muy agradecido, todo lo que es oro. Esto es como muy delicado. Vamos a empezar a verlo y la verdad, a cada modelo más lindo, cada modelo más lindo. Acá vas a tener un adelanto absoluto que se presentó hace 15 días en París. La nada. Es fractal nuestra colección 2015-2016, o sea que es adelanto absoluto, ¿eh? Absoluto. París y luego vino a ser aquí, ¿eh? París don a moda. Esto me encanta, es un lujo. Exactamente. Bueno, todo lo que... ¡Ay! ¡Qué género me muero! ¿Qué es esto? Bueno, esto es un hilo de seda trabajado sobre tulle. Es una base de tela y luego nosotros aplicamos toda la parte que ven en platas. Son todos encajes chantilly aplicados a mano, corte por corte. O sea, que esta es una tela que haces vos, en realidad. Exactamente. La haces vos. Sí, en realidad, en los cuatro primeros vestidos vamos a ver todas telas hechas creadas por nosotros. Sí. Algunas con algún recorte de tela aplicado, pero en realidad no son las realidades, no son las telas reales. No es que está el rollo así, no. No, exactamente. Exactamente. Y en el caso de Ailén tiene, bueno, cristales Swarovski, por eso tiene un destello increíble. Ah, sí, vino este vestido. Y bueno, tiene perlas, tiene algo de canutillos y tiene una piedra de Swarovski muy espectacular. Es una piedra chata que se pone con una mostacilla encima. Es un trabajo de locos porque tiene un solo agujerito para pasar, no tiene doble, no tiene salida. Entonces se sostiene y hay que remachar cada una, o sea, piedra por piedra. Es increíble, ¿no? No, qué trabajo impresionante. Así da la sensación como de que se cayeron las piedras y quedaron así puestas sobre el vestido. Esa es la idea, exactamente. Esa es la idea. La idea es de explosión. Los bordados vienen dentro de esas líneas, ¿no? El vestido es soñado, soñado. Bueno, aquí tenemos también, como te decía, una nueva línea. Está todo montado sobre una transparencia blanca y totalmente aplicado en recortes de encaje bordado en paillette. ¿Nada de esto es así? Nada de esto es así. Nada, absolutamente nada. Atención, ¿eh? Nada de esto es así. Nada. Nada, hay apenas un cortecito de zócalo que puede tener algo que ver con la tela original. Ah, no puedo creerlo. Absolutamente nada, es totalmente aplicado y en este caso tenemos perlas, tenemos cristales también y está en la nueva línea de bordados que son explosiones, ¿no? Son justamente esa mezcla de fractales, esa cosa indefinida, partes de piedras que explotan. Bueno, esa es la idea de esta nueva colección. Y cómo se construye, primero se hace el vestido en esta base y luego se le van aplicando los géneros y finalmente el bordado. Exactamente, vos tenés la base transparente, absolutamente transparente en blanco, es nada, es en agua y encima se empieza primero a aplicar las flores de encaje y hacer todo un dibujo sobre maniquí. Sí, exactamente, sí, sobre maniquí y se trabaja con placas radiográficas debajo para poder coser sobre la placa radiográfica y que la aguja no quede... Sí, que no quede clavada en el maniquí. Exactamente, bueno, esto es íntegramente a mano todo, un bordado absolutamente a mano que tiene mucho que ver, ya te digo, con lo que va a ser esta presentación el año que viene de fractal. Bueno, es un vestido absolutamente trabajado a mano, tiene tres meses y pico de trabajo. No puedo creer este vestido. Sí, yo estoy fascinado con este vestido, la verdad que es un vestido que me fascina. Atención al bordado, les pido por favor. El tema de las redes a la altura de la cintura, debajo de la cintura, las guardas, es una mezcla de un vestido de años 30 con un vestido de 2015, es realmente muy espectacular esa mezcla. Y esta cosa nude que parece como que tenés los canutillos bordados en el cuerpo. Exactamente, bueno, es un poco la idea, es un poco esa idea de tatuaje sobre el cuerpo muy espectacular y fíjate que es totalmente transparente y no se ve absolutamente nada. No, 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 por supuesto, glorioso, glorioso este vestido. ¿Esto qué sería? ¿Una mega fiesta, una gala? ¿Esto es una mega fiesta? Es la fiesta que yo digo que toda mujer quiere tener. ¿Una madrina? Una madrina, sin duda. Sí, una madrina, claro. Sí, bueno, yo creo que las mujeres hoy se tienen que animar un poco más que este tipo de lujo, el lujo de llevar un buen vestido, no el lujo visto como el lujo, como se veía antes, sino el lujo de darse uno el lujo de llevar un buen vestido. Para eventos así que lo ameritan, no que nos dice bueno, está bueno disfrutar, gozar. Yo creo que hay que animarse un poquito más también en una fiesta espléndida en Punta del Este en verano. Yo pienso que la mujer tiene que animarse a estas cosas que son súper femeninas. Lo que pasa es que hay veces, o sea, venimos de una época en la que estaba todo con el vestidito negro, el vestidito negro, entonces tienen miedo de quedar sobre vestidas. O sea, que vos digas, bueno, me pongo esto y soy una desubicada porque el resto están todas muy básicas. Yo creo que si estás hermosa nunca estás desubicada y yo sabés que soy anti vestidito negro. Sí, bueno, pero la mujer argentina es muy vestidito negro. La argentina, la argentina. Por eso, la mujer argentina es muy vestidito negro. Entonces, vos sabés que te pones el vestidito negro y bueno, y zafás. Bueno, pero no hay que zafar, hay que estar fantástica para sus esposos, para sus novios. Entonces, la idea no es zafar, sino sentirse única, sentirse fabulosa y creo que hacer sentir a tu pareja, a tu novio, a quien sea, al hombre que te está mirando, aunque no tenga nada que ver contigo, que te vea fantástica. Que te vea, espléndida. Yo creo que no hay que perder nunca la feminidad. Pero claro que sí, por supuesto. Pero bueno, veníamos también de una época en la que, bueno, así, un vestidito negro, me pongo una buena sandalia, un brillito y ya estoy. Mira, nosotros acabamos de venir de París, presentamos hace 20 días en París y bueno, fuimos presentados como representantes, como embajadores de la alta costura argentina para el mundo por la World Fashion Week en un evento realmente fabuloso en la Mansión de las Américas. Y bueno, la verdad que todo el mundo estaba tan bien vestido, que te daba tanto placer y fue un cóctel, o sea, fue un cóctel noche. Pero bueno, después había una fiesta en el Sena, estuvimos con Jimmy Choo, fue realmente un placer. Pero la gente estaba muy bien vestida, estaba muy elegante. Nosotros tenemos que recuperar eso, tenemos que recuperar eso. Yo creo que sí, yo creo que debemos recuperar. Bueno, nosotros lo que queremos es eso, es justamente darle un toque distinto a nuestra colección, no tener nada que envidiarle a un diseñador europeo y que la mujer argentina pueda crear aquí, pueda ponerse un vestido creado aquí en Argentina. Y estar espléndida. Y estar espléndida, esa es la idea. Bueno, ¿seguimos viendo? Seguimos viendo, claro. Dale, a ver. ¿Y se vinieron las novias o no son novias? Las novias, bueno, las dos primeras pueden llegar a ser novias. ¿Viste que ahora las novias están animándose a los colores pajeles? A lo no blanco, tal cual. Exactamente. En este caso tenemos un vestido que tiene todas flores de gasa aplicadas sobre un encaje. También el encaje creado, aplicado a mano con una espalda. Esas flores se hacen una a una. Esas flores se hacen, exactamente. Están creadas y aplicadas. Y bueno, en este caso tiene una guarda también de guipiur tenida al tono. Bueno, también hay mucho trabajo de tintura en todo esto, ¿no? Claro, para que todo se engame. Claro, se engame perfectamente. Esto es importante. O sea, hay muchas manos pasando atrás de este tipo de vestido. Qué trabajo, qué increíble. Qué mano de obra maravillosa tenés también. Qué taller tenés. Bueno, ¿sabés que hace 20 y pico años que estamos trabajando en el taller? Sí, pero bueno, pero... Y yo digo siempre que son tías, ¿ah? Porque es toda gente... Es tu capital, ese es tu capital, claro que sí. Sí, pero bueno, moriría sin ellas, ¿eh? Claro, claro. Sí, pero no te veo bordando uno a uno. No, me muero. No, no lo haría nunca. No, no, no. Bueno, en este caso tenemos una línea de faldón nuevo, una falda campana que, bueno, viene con todo, un escote halter y todo lo que tiene aplicado es hilo de seda creado por nosotros. O sea, el hilo de seda en este caso está dibujado por nosotros, lo hace un bordador y luego lo aplica la modista en el vestido. Y bueno, tiene cortes de tela con unas flores de ordenanza. Esto es como un bordado 3D, o sea, porque sale del vestido, ¿no? Exactamente, es la idea de los nuevos bordados. Las flores en 3D son en organza, también labradas en hilo de seda, con un movimiento único, bueno, la idea de esa falda realmente estiliza de una manera increíble. ¿Me lo puedo llevar a mi casa? Te podés llevar todo a tu casa. Me lo pongo y me miro al espejo y me quedo con el vestido puesto. Podés usar todos, tranqui, sabés que es un placer que los uses. Qué divino este vestido, no puedo creer. No, no, no puedo creer este vestido. Fabuloso. Fabuloso. Bueno, estamos con todas mis musas del desfile, o sea que... Sin duda, divina nuestra modelo. Esta sí es una novia. Aquí tenemos la novia de cierre de París, una novia con una capa que se desmonta absolutamente y queda el vestido muy lánguido, muy suave. Tiene un tocado también realizado por nosotros. Estamos realizando todo lo que es tocados. Y bueno, es un vestido para una novia, a ver, romántica, pero a la vez fresca, canchera. Sí, joven. Exactamente. Una linda novia. Y bueno, cuando... Me encanta el detalle de esa capita que hace las veces de como de un velo, de un tul, de un... Miren, 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 miren. Atención a este plano. Gracias, Dire. Bueno, al quitar la capa quedás con una línea muy, muy suave de vestido, ¿no? La capa le da también... Vestido, nada. El corte es maravilloso, fantástico. Esa es la idea. No, y el género, fabuloso. Bueno, este sí es género, ¿ves? Está aplicado, pero la base es género en este caso. Divino. Toda la parte de arriba está aplicada a mano. Y aquí también tenemos un vestido... Bueno, yo siempre tengo una novia clásica. Yo tengo algo especial con la novia clásica. Y porque la novia es la novia. Entiendo por qué. Pero, ¿viste? Sí. Esa cosa siempre en mis colecciones va a haber una novia más clásica. Porque a veces uno dice, me voy a casar con él y me pongo el vestido de novia, ¿no? Es verdad, es verdad. Así que siempre vas a ver en mis colecciones una. En este caso, Aylén, que lo luce de una manera increíble también, es un vestido totalmente bordado a mano arriba. Sí. Y toda la parte de abajo es un guipiur trabajado sobre tul. Sí. Es un guipiur de búlgaros. Sí. Así que, bueno, en eso sí el búlgaro no lo hace tan romántico. Fue como que me animé un poco más a una línea más moderna. Y en este caso tiene un tul en su cabeza formando un tocado muy bueno. También bordado en hilo de seda. Esto es lo último que viene. Los tules absolutamente trabajados en hilo. El tul es glorioso, me parece que es tan encantador y tan maravillosamente romántico para una novia romántica. Exactamente. O sea, me parece encantador. Bueno, hace muy pocas semanas el vestido de Paulita Chávez con un tul maravilloso. Bueno, Paulita Chávez estaba divina. Exactamente. Divina, divina, divina. Esos tules realmente le dan un punto muy importante. Te digo que las fotos no le hacían justicia al género y al vestido de lo que era. O sea, yo tuve la oportunidad de verlo y me pareció glorioso. Y la foto por ahí no... Suele suceder con la foto que a veces el blanco se quema y bueno. A veces pasa. Y yo decía, la tela es impresionante. Y por ahí en la foto no se hacía tanta justicia. Un divino vestido, un divino vestido. Gracias. La verdad que sí. Bueno, ella es divina además. Me encantó, me encantó. Te propongo que brindemos, qué bueno. Adelanto de Fractal para... Fractal se va a llamar la próxima. Fractal se va a llamar la próxima. Que se va a presentar, ¿dónde, cuándo? Que todavía no podemos decir. Seguramente será beneficio del Hospital de Clínicas como siempre. Ah, ok, perfecto. Y bueno, sí tenemos ya fecha 27 de abril. Estamos abriendo y cerrando el Mercedes-Benz Fashion Week República Dominicana. Así que esto ya sabemos que esa silla está firmada. Qué bien me cae República Dominicana. Bueno, vamos. Me cae brutal. Y en abril me cae mejor todavía. Grabamos desde allá. Grabamos desde allá, pero sin duda. Bueno, brindemos por todo, por el muy buen momento que estás atravesando. Muchas gracias. Por todos ustedes, chicas que están divinas y gloriosas. Brindemos por la moda argentina, que creo que nos merecemos. Es verdad, por la moda argentina que aparte está creciendo de una manera increíble. Está creciendo y que la tenemos que seguir empujando. Estamos brindando con un espumante de Casa Bianchi, que realmente es exquisito. Y que hace esto, hace un elogio de los buenos momentos, momentos mágicos. A todos ustedes, pásenlo muy bien. Será hasta la semana que viene. Es un placer hacer este programa. Gracias.